Solo Dios es quien puede hacer que veamos bien en esta vida. Necesitamos tener la humildad de aquel ciego de nacimiento, de nacimiento, porque creyó en Jesús que le mandó, que fuera a alabarse a Siloé, él lo hizo con fe, lo hizo con fe, con fe. Allá en Siloé, solo Dios es quien puede dar el alimento de vida eterna. Necesitamos tener la humildad de aquel ciego de nacimiento, para creer en Jesús que se nos da, en cuerpo y sangre como alimento, y acercarnos con fe, acercarnos con fe, con fe en el Señor. Con fe en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!